Mirá el que están buscando, me mostré una foto de él, del basura ese. ¿Dónde está el basura? Ahí está, pensé que estuve con él tomando más de basura. Perdónenme, pero tengo una bronca encima. Yo no puedo creer que me hayan metido en esto. Basura, sos un basura y ojalá que la pague, que la pague, que la pague sin vergüenza. Basura, basura. ¿Necesita un tiempo, señora? No. Tranquila. Yo no puedo creer, no lo puedo creer nunca, nunca lo voy a creer. Sinvergüenza, y ella también me mintió, yo la creía que era mi amiga, la creí mi amiga, le confié cosas mías y íntimas. Dios, yo la creía que era mi amiga. Siempre que yo le contaba cosas mías, estábamos solas. Yo nunca, nunca le confié de ella, para mí era mi amiga. Pensar que tomé mate con esa miseria, con esa sinvergüenza, poder hacer que la pague, porque Guillermo no merecía lo que le hicieron. Nadie, porque si hubiese sido mi papá, juro que lo mato con mis propias manos. Bueno, yo te estoy mirando, Luna, sabés que tomamos mate junto. Sinvergüenza. Nunca, nunca en mi vida lo había visto ese tipo, nunca, yo ni sabía quién era. Le juro por mi madre, por mi familia, que yo no sabía quién era. Yo siento que aprovecharon de mí. ¿La ubica acá Ivana Benítez? La vi cuando estaba entrando. ¿La pueden señalar en la sala cuál es? ¿Dónde está Ivana? Sí, ahí está Ivana. Yo te creí, Ivana. ¿Vos me mentiste, Ivana? ¿Por qué no me contestás? ¿Me mentís? ¿Contestás, Ivana? Si hablábamos de todo, vos sabés que no estoy mintiendo. De todo hablábamos, vos sabés bien cuando yo iba llorando a tu casa. Si ella es inocente, que se defienda. No creo que lo voy a decir. Porque yo la quise mucho como amiga. Yo tengo que para defenderme porque yo no hice nada. Yo si le conté algo de la casa de los despierros fue en confianza. O porque ella un día me preguntó que estaba con él, que salían afuera. Que él justo se iba, que llegaba a las seis de la tarde y se iba en la moto. Claro, de noche.